Oye mamacita, te ves bien buena Mira como se mueve esa mujer, seguro que mexicana tenía que ser La güera ni la morena le han llegado, a bailar bien pegado al zapateado Le agarro de la cintura y bailamos cumbia, ella me dice sonriendo que quiere rumba Si tienes ganas de bailar un danzón, mejor me quedo callado pensándolo No le llega ni la negra, ni la güera, ni la caribeña, la mexicana No le llega ni la negra, ni la güera, ni la caribeña, la mexicana No le llega ni la negra, ni la güera, ni la caribeña, la mexicana No le llega ni la negra, ni la güera, ni la caribeña, la mexicana Listo es Mira como se mueve esa mujer Seguro que mexicana tenía que ser La buena ni la morena le han llegado A bailar bien pegado al zapateado Se agarro de la cintura y bailamos cumbia Ella me dice sonriendo que quiere rumba Si tienes ganas de bailar un danzón Mejor me quedo callado pensándolo No le llegan ni la negra, ni la buena, ni la caribeña, la mexicana No le llegan ni la negra, ni la buena, ni la caribeña, la mexicana No le llegan ni la negra, ni la buena, ni la caribeña, la mexicana Y no que no se podía Claro que se puede Y agarremos cerebro, vale Saca de la Cintura y fa No le llegan ni la caja, la mexicana No le llegan ni la caja y la caja Ese es el barco, vale No le llegan ni la caja, la mexicana Y no la demoran No le llegan ni la caja, la mexicana